En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 18 al 21. Jesús continuó diciendo, ¿A qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez, ¿Con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señora Lámpara, para mis pasos y luz en mis senderos. Un saludo, un abrazo espiritual a distancia de Venezuela para el mundo entero. Hoy, con Rosita, la princesita, mi esposita, quien le va a saludar ahorita. Bienvenido, querido hermano, a este canal evangelizador Semillita del Torito. Deseando que todos ustedes se encuentren bien, prestos para la predicación de la palabra del Evangelio del día de hoy. José Tero, su hermano y amigo en la fe. Vamos de una vez a San Lucas capítulo 13, 18 en adelante. El Señor nos sigue invitando, nos sigue enseñando las cosas del reino de los cielos. El Señor, el que es el camino y la verdad a la vida, nos enseña la salvación. El camino a la salvación. ¿Qué hay que hacer para alcanzar el reino de los cielos? La humanidad sabemos que está siguiendo otros pasos. Satanás está enseñando el camino a la perdición. Pero nosotros los creyentes debemos creer en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Cómo hace estas dos comparaciones sobre el reino de los cielos? Sobre lo que ustedes y nosotros debemos buscar aquí en la tierra, el reino de los cielos. Pues estar con Dios, el cielo. Después que partamos de este mundo, ir al encuentro del Señor. Pero para eso debemos escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y obedecer su mandato, claro. Y alcanzaremos la salvación. Pero si desobedecemos su mandato, difícilmente. Oye, tenemos entonces que el Señor nos propone hoy la parábola, dos parábolas con relación al reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer? Escuchemos con atención. Jesús continúa diciendo, ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Se da cuenta? El reino de los cielos, ¿a qué lo puedo comparar? Vamos a ver cómo lo compara. Para que ustedes y nosotros trabajemos por eso. Dale, Rosa. ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza. Primero, el reino de los cielos es semejante a una semilla. ¿Qué dice un grano? Una semilla. Porque eso de lo que vamos a hablar hoy es el evangelio de hoy. La semilla, ¿qué es? Viene a compararlo con una semilla que ciertamente es la más chica. ¿De qué es la semilla? De mostaza. De mostaza. Siga. Que un hombre tomó y sembró. Dos cosas. Que un hombre la tomó y luego... Sembró. La sembró. ¿Qué hay que sembrar? La semilla. Pero es muy pequeñita. Sí, ciertamente. Pero escuchen la enseñanza. Por muy pequeña que sea, escuchen. Sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto. Otra vez. Creció y se convirtió en un arbusto. Esa semillita. Es la comparación. Esa semillita. Por muy pequeña que sea. Ese granito. Por muy pequeño que sea. ¿Qué hizo? Se convirtió. No. Creció. Creció. Así es. De la palabra de Dios. Ahorita les voy a mostrar. Que es la semilla del reino de los cielos. La palabra de Dios. Pero que hay que tomarla. Y que hay que sembrarla. La pregunta es que estamos haciendo para. La estamos sembrando. Si no la estamos sembrando. Entonces se nos está alejando el reino de los cielos. Y es lo que falta en muchos hogares en el día de hoy. En los hogares. En la iglesia. En el campo de trabajo. En donde quiera que se encuentre. Falta hombres y mujeres valientes. Para tomar esa semilla. Y para sembrarla. Habrá unos que dicen. No. Pero es que esa semilla es muy chiquitita. ¿Qué va a crecer? ¿Qué va a crecer? Repítelo otra vez. Un hombre tomó. Un hombre tomó. ¿Con qué lo comparé? Es semejante a un grano de mostaza. Que un hombre tomó. Y sembró en su jardín. Creció. Y se convirtió en un arbusto. Tanto creció. Tanto que se convierte en un arbusto. ¿Qué? Y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Que da mucha sombra. Y que los pájaros del cielo van a anidar de allí. Así de chiquitito es. Pero a veces sembramos muchas cosas malas. Sin importar el tamaño que sea. Y eso por supuesto trae consecuencias. Pero no queremos trabajar por el reino de los cielos. Sembrar esa semillita. Aquí dice ese granito de mostaza. Ella va a crecer. ¿Y quién la va a hacer crecer? Dios. Dios no va a hacer crecer. 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 Entonces se necesitan hombres y mujeres. Dispuestos. A trabajar por el reino de los cielos. Ya sabemos que existe muchos que están trabajando para Satanás. Lo sabemos. Pero los creyentes somos más. Los buenos somos más. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál es el miedo? Y viene la segunda. Y dijo otra vez. ¿Con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Qué hace la levadura? Crecer. ¿Qué hace la semilla de mostaza? Crecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Sembrar la semilla para que Dios la haga crecer. Entonces. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué no estamos nosotros plenamente convencidos de sembrar la semilla del reino que es la palabra de Dios. Primero le voy a mostrar que esa semilla es la palabra de Dios. Sí. Primero le voy a mostrar eso. Para que ustedes lo tengan bien claro. Sé que lo conocen. Lucas capítulo 8 versículo 11. Sé que lo conocen. Luego le voy a mostrar el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando estemos convencidos del poder de la palabra de Dios. Nosotros haríamos lo que fuera para sembrarla. ¿Seguro? Pues primero. Presten mucha atención. ¿Qué es la semilla de la que nos está hablando hoy el evangelio? O el grano. La semilla del reino. ¿Qué es? Lucas 8.11. Aprendan lo que significa esta comparación. No lo sabemos. Por eso dice el evangelista. Aprendan. Oye. ¿Estás decidido a aprender? Vamos. ¿Estás decidido a dejarte enseñar? Vamos. Vamos. Juntos. Otra vez. Aprendan lo que significa esta comparación. Vamos a aprender. La semilla es la palabra de Dios. Otra vez. La semilla es. La semilla es. La palabra. La palabra. De Dios. Nada más y nada menos. La que nosotros estamos dudosos en sembrar. Porque será que tiene poder. Será que hará efecto. Será que puede cambiar a esa persona. A mi esposo. A mi esposa. La puede cambiar para bien. A mi hijo que anda lejos de Dios. Lo puede cambiar para bien. No dude de eso. Porque le voy a dar. No me pierda ahí. Porque ya tenemos aquí. Primera. Santiago capítulo 1. Versículo 21. Le voy a dar a ustedes. Le voy a mostrar a ustedes con la cita bíblica de Santiago 1.21. El poder de la palabra de Dios. Para que usted no dude. Y comience desde ya. Los que no lo han hecho. Porque bendito Dios. Hay muchos que ya están encaminados. Pero los que no lo han hecho. Comiencen ya. A sembrar esa semilla. Ojo. Siembre. No dejes de sembrar. Quieres tener plátano en tu casa. Siembra plátano. Quieres tener yuca en tu casa. Siembra yuca. Quieres tener tomate. Siembra. Quieres tener todo eso. Pero no quieres sembrar. Entonces cuando vas a recoger. Quieres que haya un cambio en tu vida. Quieres que haya un cambio en la vida de tu esposo. De tu esposa. De tus hijos. De tus compañeros de trabajo. Que hacen la vida cuadrito. Empieza a sembrar la semilla. Ella tiene poder. Escúchenlo. Por eso. Rechacen la impureza y los excesos del mal. Que hay que rechazar. La cizaña del mundo. Eso hay que dejarla atrás. Lo que Satanás está sembrando. Y reciban con sencillez. Y reciban con sencillez. Esa semilla que se siembra en ese corazón dispuesto a dejarlo germinar. Reciba con sencillez. La palabra sembrada en ustedes. La semilla. Atención. Atención. Esa semilla. Esa palabra de Dios. ¿Qué efecto hace? Que tiene poder para salvarlos. ¿Otra vez? Que tiene poder para salvarlos. Ah. Para ir al reino de los cielos. Y ahora. Podemos entonces encontrar la respuesta. ¿Verdad? ¿Por qué yo no estoy sembrando la semilla? Pues porque no estoy convencido de que esa semilla. Que es la palabra de Dios. Tiene poder de salvación. ¿Por eso? Entonces. ¿Quién está dominando más? Pues Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque es que Satanás. El que divide el diablo. El que está haciendo y deshaciendo en este mundo. El que tiene vendados los ojos y la conciencia de muchos. No quiere que tú escuches la palabra de Dios. Ni mucho menos que la siembre. ¿Por qué? Porque él sí está claro. Él sí sabe. Que el que recibe la palabra de Dios. Cree en ella. Y alcanza la salvación. Como dice Santiago. ¿No me creen? Vamos. Sigamos. Repítame San Lucas capítulo 8 y versículo 11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino. Y yo sé que ustedes ya la leyeron desde atrás. ¿Por qué habla de largo del camino? Porque se sembró la semilla en cuatro campos. A lo largo del camino. En terreno pedregoso. En espinoso. Y en tierra buena. ¿Verdad que sí? Pero vamos a tomar esta que cayó a lo largo del camino. ¿Qué pasa? Son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo. Y la arranca de su corazón. Ah. Eso es lo que está haciendo Satanás en el mundo del día de hoy. Claro. Y con esas fiestas paganas. Que están celebrando en honor a Satanás. Y que tristemente. Que muchos que se dicen ser católicos. Están siendo cómplices de eso. ¿Pero por qué? Porque son ignorantes a la palabra de Dios. Nadie le ha sembrado la palabra de Dios. No recuerda el etíope cuando iba estudiando la Sagrada Escritura. Y se le acercó. ¿Quién fue el que se le acercó? Rosita. Este. Ay. Este. Este. Me olvidó el nombre de él. Ayúdenme. Hecho de los apóstoles. Capítulo 8. Versículo 26. Vamos a escuchar. Que iba el. El. Nuco. Iba en. En la carroza. 8. 26. Este. Y. Se le acercó. Felipe. Ya me llegó. Felipe. Enviado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Para que se le acercara. A el etíope. Que estaba leyendo la Sagrada Escritura. Pero no comprendía. ¿Verdad? Que era lo que estaba leyendo. Y él se le acerca. Entiende. Y le dice. ¿Entiende lo que va leyendo? Le dice el etíope. ¿Cómo voy a entender? Si no tengo nadie. Que me lo explique. Eso es lo que está pasando. En el mundo de hoy. Por. Muchos católicos. Ignorantes. Participando en las tinieblas. No tiene quien le explique. La Sagrada Escritura. No tiene quien le siembre. La semilla. Necesitaba muchos trabajadores. Entonces. Viene Satanás Rosa. Viene Satanás. Se la arranca. De su corazón. Eso es lo que ha sucedido. En el mundo. Han escuchado la palabra de Dios. Hasta ahí. No la han puesto en práctica. No la han. Dejado germinar. La arranca de su corazón. Porque él arranca. De su corazón. Pues no quiere. Que crean. Y se salven. Satanás sabe. Que al tú creer. En la palabra de Dios. Al yo creer. En la palabra de Dios. Y ponerla en práctica. Voy a alcanzar salvación. Y Satanás. No quiere. Que nosotros. Nos vayamos. Al reino de los cielos. Sino que. Que sus almas. Vayan con él. Al infierno. Eso es lo que quiere. ¿No lo sabían? Sí. Sépanlo. Satanás está trabajando. Para eso. Para llevar almas al infierno. Y todo aquel ignorante. Pues qué. Primero. No tiene quien le explique la escritura. Segundo. No quiere dejarse formar. Ni estudiar las sagradas escrituras. Entonces. Satanás está trabajando. Claro que sí. Le está arrancando. Del corazón a la persona. La semilla sembrada. La palabra de Dios. Para que no crean. Y se salven. Ah. Entonces. Comprendo. Que hoy. Más que nunca. Yo debo ser instrumento de Dios. Para sembrar la semilla. Es para sembrarla. No busque. Transformar la mente. El corazón de la persona. Porque eso. Le toca a Dios. Y no crea. Que hoy. Le sembró la semilla. Mañana. Ya va a dar el fruto. No. La misma Biblia lo dice. Que es un proceso. Marcos. Capítulo 4. Versículo 26. Es. La misma comparación. Que el Señor hace. Sobre la siembra. De la semilla. Pero que debemos estar claros. Que para que tu esposa. Para que tu esposo. Tus hijos. Tus suegras. Tu vecino. Tu vecina. Tu compañero. De trabajo. Tu jefe. Quien te acompañe. El coordinador. De la iglesia. Del grupo. Tal. Cambie. Tiene que darse un proceso. El trabajo tuyo y mío. Es sembrar. Hoy. Más que nunca. Que ha llegado la hora. De los laicos. Hora de evangelizar. Escuchemos. Marcos 4. 26. Jesús. Dijo. Además. Escuchen. Esta comparación. Del reino de Dios. De que estamos hablando. Lucas. Del reino de Dios. De que me dice Marcos. Del reino de Dios. Es decir. Ustedes y nosotros tenemos que trabajar por el reino de Dios. Es decir. Que alcancemos la salvación. Escuchen. Un hombre esparce la semilla en la tierra. ¿Eh? La riega. Es el trabajo. La siembra. Esparce la semilla. Esparce la palabra de Dios. Y ya duerma o esté despierto. Si es de noche o de día. ¿Qué pasa? La semilla brota y crece. Sin él dase cuenta. Se da cuenta que el trabajo en nosotros no es. Está pendiente. Germinó. No, germinó. Cambió. No, cambió. No, 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 no. Así esté dormido. Así esté despierto. Así sea de noche. Así sea de día. Siga. Sin que él sepa cómo. No, pero repítame. ¿Qué cosa? Ya duerma o esté despierto. Sea de noche o de día. ¿Qué pasa? La semilla brota y crece. Eso. Brota. Y. Crece. ¿Qué le pasa con la semilla de mostaza? Eh, sembrada pequeñita. Eh, crece. ¿Quién la hace crecer? Mi Dios. Siga. Sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Y aquí viene el proceso. Para que usted cuente simbólicamente cómo es el proceso. Para que esa persona cambie de vida. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Pongo yo. Primero la hierba. ¿Te da cuenta? Primero. Si hay un primero, tiene que haber un segundo. En tercero. A ver. El primero. La hierba. La hierba. En este sentido. Hay un orden. Hay un. Hay una escala. Hay un proceso en este sentido. Cuando se siembra la semilla. Hay que dejarla germinar. Le va a salir cizaña. Le va a salir hierba. Le va a salir quien quiera destrozarla. Quien quiera destruirla. Para que no crea y se salve. Pero al final. Pongo yo que va el proceso. Primero. La hierba. La hierba. Luego la espiga. Luego la espiga. Y por último. La espiga se llena de granos. Fíjese que dice que por último. Pero no es el fin todavía. La espiga se llena de grano. El fruto. Y cuando el grano está maduro. Cuatro. Cuatro formas. Paso. Cuando ya el fruto. El grano está maduro. ¿Qué pasa? Se le mete la hoz. Pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Ahí sí. Ahí sí. Cuando ya hemos madurado en la fe. No es de la noche a la mañana. Y no es que nosotros tengamos que creernos que. Porque soy el que voy sembrando la semilla. Lo sé todo. Y no hay otro que me pueda superar. No. El mismo Pablo. Primera de Corintios. Capítulo 3. Versículo 6. Viene decido. Aquel que va a sembrar la semilla. Aquel que la va a regar. Comparado con otro. Que también está haciendo el trabajo. No es nada. Porque el que hace la obra es Dios. Por eso nosotros cada vez que. Sembremos la semilla. Le pedimos a Dios que él la haga germinar. Pero eso sí. Tenemos un premio. Claro que sí. Por el que yo. Yo planté. Apolo regó. Pero el que hizo crecer fue Dios. ¿Te acuenta? Apolo. Apolo riega. Siembra. Apolo riega. Pero el que hace la obra es Dios. Y mira lo que viene a decir Pablo. De modo que el que planta no es algo. Ni tampoco el que riega. Para que usted y nosotros no nos creamos superiores que los majos. O que nos creamos la última persicola del desierto. No. Con humildad y sencillez se riega la semilla. El que crea. Se salvará. El que se resiste a creer. Será condenado. No recuerda Marcos 2.16. 15. Vayan por todo el mundo y preduque la buena noticia a toda la creación. El que crea y se noticia se salvará. El que se resiste a creer. Será condenado. Ah ya. Nosotros estamos haciendo el trabajo. ¿De qué? De regarla. No sé. No sé que toda esta semilla que se riega no va a caer en buena tierra. Eso lo sabemos. Pero desde mil que la ven a diario. Mil que la ven a diario. Oye. Aunque sea 50. 30. Den fruto. Eso es una bendición para Dios. El resto Dios sabrá. A vuelta de cuánto hará germinar en ellos. A vuelta de cuánto hará dar fruto en ellos. El que planta y el que rega están en la misma situación. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Por eso lo hacemos. Porque es el Dios todo, todo, pero todopoderoso el que paga. Hay unos que están esperanzados que los hombres les paguen. ¿De qué les sirve? Ya recibieron su recompensa. Por eso que a nosotros nos invita a ir a llevar las enseñanzas, a una charla prematrimonial, a un grupo X. Y nos dice cuánto nos va a cobrar. Nosotros le decimos, si usted nos paga, Dios no nos paga. Preferimos que Dios nos pague. Y Dios paga. Ay, no falla. Y paga bien. Lo que pasa es que la humanidad se ha convertido hoy de empresario. Y quiere lo material. ¿De qué les sirve? Eso dura una semana y se acabó. Pero la bendición y gracia de Dios. Dios pagará a cada uno según su trabajo. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Estás trabajando para el reino de los cielos? Felicitaciones. Y te animo, pues. Porque hoy, más que nunca, se necesita sembrar la semilla. Porque Satanás está utilizando sus instrumentos para sembrar la cizaña. O sea, hemos oído en el Táchira, ojalá que sea así. Lo escuché en un audio que se está compartiendo. Que el ministro de Educación, conjuntamente con el gobernador del Táchira, ha prohibido la celebración de las brujas. De la noche. La noche de Jalú. Esa. La ha prohibido. Uy, qué maravilla. Ojalá, ojalá que eso sea un ejemplo para muchos gobernantes del mundo entero. Pero, ¿qué están haciendo? Cómplices, los demás, sembrando la semilla, la cizaña de Satanás. Esa lleva a la muerte. Mientras que la semilla, la palabra de Dios, lleva a la salvación. Pero, les recordamos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pilas te deja devorar por Satanás. Pilas te queda dormido. Es hora de despertar. Es hora de los laicos. Es hora de evangelizar. Es hora de sembrar las semillas. Siembrela. 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 No te preocupes si da fruto o no. Da fruto o no. Esto no te corresponde. Le toca a Dios. Dejen que Dios actúe. Nosotros solamente somos siervos inútil. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si lo hemos hecho. Si hemos sembrado las semillas. Si no, pues uno más en la colección de Satanás para que nos arandee. Porque anda zarandeando al que se deje. Pero el que está firme en la fe. Creído en la palabra de Dios. No se deja. Y ese va con todo. Con el escudo de la fe. A defender la palabra de Dios. ¿No va, morosito? Claro que sí. Hay que defender la fe. Hay que defender nuestra fe católica. Para que el mundo entero así pueda estar firme. Y podamos alcanzar la salvación mediante su iglesia. Y recordar que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito. Que es un canal evangelizador. Que le den me gusta. Que compartan. Y que también ayúdenos a ayudar. Ahí están sembrando, ¿no? Claro, de esa manera. Ahí están sembrando la semilla. De esa manera. Apoyando. Nos están ayudando a evangelizar. Y están cumpliendo con su palabra. Que es sembrar la semilla del día de hoy. Usted comparte. Tiene 10 en su contacto. Ya sembró 10 semillas. Pero ve la enseñanza. Y ni siquiera era capaz de compartirlo con esos 10. Que no cuesta nada. Entonces no está sembrando la semilla. Y hay que trabajar por el reino de los cielos. Es hora de los. Laicos. Es hora de. Evangelizar. Los creyentes. Somos más. Que Dios Todopoderoso derrame sus santas bendiciones. Le recibimos en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén.